La presencia de la Policía Federal desde el año pasado para distintos operativos de vigilancia, de focalización, de vigilancia en varias zonas del Estado y dentro del municipio de Juárez de Chihuahua. De tal manera que vayamos a puntos muy específicos, estamos esperando la respuesta. Creo que será positivo. Ya hablé con el presidente de la Comunidad de Seguirá. ¿Gendarmería? ¿El día es Gendarmería? ¿No lo sé? ¿Es necesario? No lo sé. Lo que estamos pidiendo es que la Policía Federal desde el año pasado para todos los que quisieran.